Dios te ama. Fuerza. Valentía. Tú eres mi héroe. Eres fuerte. Sueña. Vida. Fortaleza. Esta es la historia de Héctor, un chico que tuvo una visita inesperada de un enemigo con nombre propio. Yo tengo leucemia linfoidea aguda. Es cáncer. Es como un monstruo. Y entre esos deseos de este pequeño gran superhéroe, solo se busca un propósito. Meterlo a la cárcel, a la prisión, encerrarlo, para que no le siga haciendo más daño a más personas. Sé fuerte como la raíz de un árbol. Esta es la medicina que levanta poco a poco a Héctor. Nunca te rindas. Siempre hay solución para cualquier. Prueba que nos coloque Dios en nuestro camino. En el 2018 se descubrió que tenía leucemia aguda. Y él llegaba a la casa muy cansado, pero yo no le paraba a bola y él siempre le dolía las rodillas de aquí hasta abajo. Hasta que un día, un viernes, él no fue a estudiar y lloraba mucho, lloraba hasta que me dio por llevarlo al hospital. Y de ahí fue donde descubrió todo eso. Cuando sea grande, cumpliré el sueño de ser gerente de banco. Comprarle una casa a mi mamá, muchos juguetes a mi hermanita y ayudarle a muchos niños como yo. Atentamente, Héctor Camilo Mesa Castañeda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!